Directores de los principales hospitales traumatológicos del Gran Santo Domingo afirmaron que se encuentran en completa capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante las festividades navideñas. Patricia Dupré en directo nos amplía. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como medida precautoria ante la concurrencia de accidentes de tránsito durante las festividades navideñas, los directores de los hospitales traumatológicos Darío Contreras y Neyres Lora informaron que conjuntamente con los operativos de seguridad de los organismos de emergencia ya fueron reforzadas y redobladas las unidades de atención y personal médico con absoluta capacidad de respuesta ante cualquier situación. Sin embargo, concomitantemente con estos anuncios hicieron un llamado a las autoridades reguladoras de tránsito a tomar medidas mucho más drásticas en la sanción a infracciones y a la ciudadanía mantener la prudencia durante las fiestas. A todas las camas que nosotros tenemos tradicionalmente, agregamos unas ocho o diez camas adicionales para mitigar en caso de que ocurran situaciones que se salgan de control. Esperamos, sí, que la población en estas navidades actúe con moderación, con prudencia y que no tengamos hechos que lamentar. Pero en caso de que suceda alguna eventualidad, nuestra responsabilidad es actuar con prontitud. A este plan de respuesta se sumó el programa de medicamentos esencial y de apoyo logística mejor conocido como PROMESECAL con la entrega de insumos a 24 hospitales públicos y siete instituciones de socorro con inversiones que superan los ocho millones de pesos. PROMESECAL está haciendo un reforzamiento del abastecimiento de esos hospitales ubicados en punto estratégico de nuestro país. De tal manera que la operatividad diaria de esos hospitales no se vea afectada. Además de los centros traumatológicos, con los aportes se pretende abastecer a los hospitales Juan Bosch en La Vega, Juan Pablo Pina en San Cristóbal y el Cabral Ibaez de Santiago. De momento son las informaciones que tengo de esta manera. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Patriz.